Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Soy Cheto y bienvenidos a un video más al canal. Yo sé que ya salió Endeavor en esta segunda temporada de My Hero Ultra Rumble, pero no había tenido la oportunidad de traer la guía de All Might. Y All Might en esta temporada es el personaje predilecto. Como mucha gente sabe, y si no sabe te lo digo, en temporadas anteriores All Might fue el personaje que más escogía porque tenía un porcentaje de win rate demasiado alto. Y esto es debido a que All Might, bien leveleado, es una bestia en todos los sentidos. Hoy vamos a ver de qué forma utilizo a All Might y obviamente como en todas las guías al final les dejo una partidaza, un mega clutch donde me quedo solo y me elimino a todos los equipos. Pero antes de eso vamos a comenzar a conocer las habilidades de All Might. La primera es el cañón alfa, que es un cañón doble que literalmente con hacer un click o un disparo hace dos disparos. Principal consejo con esta habilidad. Esta no es una habilidad de disparo única, es una habilidad en la que tienes que dejar el botón apretado. Si lo dejas apretado, vas a disparar como un enfermo en todo momento. Ok, consejo número 2. All Might tiene daño en área. O sea que dándole al objetivo, quita esto, pero si tú disparas al lado del objetivo, hace daño también All Might. Ok, y a como lo vayas evolucionando, evidentemente este daño en área va a ir aumentando sus habilidades. O sea, va a empezar a hacer mucho más daño sin tener que darle a los enemigos. Eso es lo que quita All Might en daño en área. Segundo, nos vamos con la movilidad de All Might. Esta beta. Esta beta es muy buena para dos cosas. Como tú eres un personaje tanque, todos los personajes como un Baku o como un Uraraka que tienen ataques a corta distancia, tú siempre vas a estar ganando. O sea, si tú tiras esta beta sobre estos enemigos, tienes la ventaja porque al ser un personaje tanque, viene la super armadura. Esta super armadura se activa, por ejemplo, cuando el personaje, yo aquí estoy disparando, ven que me pongo como de colorcitos. Esta super armadura significa que te hacen menos daño, ok, aguantas más daño. Y siempre vas a tener prioridad cuando haces la beta sobre los enemigos. ¿Qué formas de utilizar la beta? Es para atacar a los enemigos desde el suelo, para atacar a los enemigos desde el cielo y también para poder combinarlos con tu acción especial para poder escapar y moverte a gran velocidad. Pero ese movimiento lo vamos a enseñar al final. Tercero es la habilidad Gamma, que es el remolino. Este remolino evita todos los ataques y hace daño al mismo tiempo. Este remolino casi nadie lo evoluciona. Yo casi siempre recomiendo evolucionar lo que es el alfa y el remolino primero. Está muy OP cuando lo tienes en grado máximo. Porque dura demasiado tiempo y puede ayudarte a escapar con mucha facilidad. Ahorita les explico cómo. Las habilidades beta están buenas, evolucionarlas sí, pero yo les recomiendo principalmente evolucionar primero la alfa y la gamma. Y la beta, cuando la tienes a nivel máximo, casi siempre es la misma distancia. Pero obviamente, cuando la tienes al máximo, el daño es una cosa de otro planeta. Así que obviamente tener todas las habilidades es lo mejor. Pero yo siempre comienzo con la alfa y con la gamma. Bueno, dependiendo de mi modo de juego. ¿De qué forma atacamos con All Might? Con All Might siempre es mejor tirar la acción especial. Y disparar desde arriba. Se atacaba la acción especial. Brincas, tiras la Q. Y otra vez sigues atacando desde arriba. Un combo muy bueno que yo hago con All Might es, digamos, tiro mi Q hacia arriba o mi acción especial. Tiro mi Q hacia arriba. Ahora, doy disparos. La Q. Y cuando el enemigo está en el aire, lo rematamos en el aire. Eso también es muy bueno y también te sirve para poder rematar enemigos. No solo tienes que hacer con eso. Literalmente también con esto, sale volando. Y así también evitas que la gente, pues obviamente, pueda revivir. Eso evita también que los enemigos puedan revivir a sus aliados con un cemento, con una rana y con lo que quieran, pues que revivir rápido. Entonces, siempre funciona esto. Entonces, la Q es muy buena. Funciona también si están tirados y tú estás en el aire, digamos. Tiras una Q hacia él. Él va a salir volando y tú rematas en el aire. Esa estrategia también está muy buena. Y cuando les rompes los escudos, eso también funciona. Porque van a salir volando. Y tú en el aire los conveas. Ok, entonces eso está bastante roto para poder utilizar a All Might. Ahora, ¿de qué forma utilizamos la movilidad de All Might? Muy facilito. Utilizamos su acción especial. Las dos Q y el remolino. Y eso nos va a permitir estar mucho tiempo en el aire. Y cuando caigamos, vamos a tener casi la acción especial cargada. Por ejemplo, tiro mi acción especial. Tiro mi Q hacia arriba. Tiro mi Q hacia arriba. Activo mi remolino. Voy cayendo mucho más lento de lo normal. Entonces, ya tengo inmunidad. Y aquí ya tengo mi R otra vez. Tiro mi R. Tiro remolinos. Tiro mi Q. Y la otra combinación que hay es también utilizando el golpe. Como les explicaba. Tiras la R. Tiras el golpe. Tiras la Q. Tiras el golpe. Tiras la Q. Tiras el remolino. Y ya tienes la R otra vez. Tiras la R. Tiras el golpe. Tiras el golpe. Tiras el remolino. Y ya tienes otra vez la Q. Tiras el remolino. Y ya tienes otra vez la R cargada. Y de esta forma. Te puedes ir durante mucho tiempo. Recibiendo pues muy poco daño. Porque pues está siempre como en inmunidad. O sea, vean cuánto me he movido. Y literalmente no me hacen. O sea, no me van a poder hacer daño. Porque en todo momento me estoy moviendo. Y estoy alternando mis habilidades. Entonces. Esta es la gran movilidad que tiene All Might. Entonces aprovechenla con mucha cabeza. Porque está bastante, bastante roto. Y los puedes sacar de un apuro muy canijo. Entonces. Sin nada más que agregarles. Yo creo que esto es lo mejor que ustedes pueden hacer con All Might. Tratar de siempre desplazarte con esta forma. Porque está bastante, bastante obscena. Y recuerden que la beta o ese remolino tienes que brincar. Para poder agarrar el aire. Si lo haces en el suelo. Aunque voltees a ver hacia arriba. All Might se va a ir hacia adelante. Por ejemplo, si hago esto. Siempre tienen que brincar y voltear a ver hacia arriba. Para que puedan elevarse. Sin nada más que decir. Les dejo con el video. Les dejo con la partida. Cuídense mucho. Y próximamente les voy a traer la guía de Endeavor. Porque Endeavor es un personaje que si lo optimizas bien. Puede estar bastante, bastante roto. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo ir a la ronda, güey? Yo tengo uno ¡Suelte, güey! No está saliendo nada Yo no estoy ganado Oye, el carro cayó El carro cayó El carro cayó Aguantame que Me quedo cubrir o no muero Me quedo en la casa Me quedo en la casa Pero ya no me muero Vete, vete, vete El copito sigue jodiendo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Vtf? Wtf, Wtf, Wtf... Oh wow... Wtf, 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 Wtf... de daño viejo... ..... Merecidos viejón, merecidos Merecidos Si te mamaste wey, la neta Si llegaste a esta parte del video es que esto funciona con casi todos Pero con All Might está bastante roto Y es que si en el momento que activas tu habilidad gamma Tú le aumentas un nivel Cuando dejes de utilizarla, esa habilidad gamma Se regenera otra vez para poder utilizarla Al 100% y así puedes prolongar Más tiempo el remolino y en este caso Más tiempo la inmunidad de All Might Les mando un besito a la cola